Vamos a recordar esa cumbia sabrosa de esas cumbias, para recordar a Miguel Martínez, el sonido samurái. Estas son las cumbias bolimixeras. Esa cumbia para Juanucho Carluki. Suave, que se abra, que se abra, que se abra la rueda papá. Llegó mi compadre Freddy. Suave con sabor. Inicia con tapones. Inicia con tapones Mónica Reyes. La señora Loy. Inicia con tapones fuera del Latin Club. ¡Guapaje, guapaje, guapaje! Estas son las cumbias bolimixeras. Para toda la banda. Para Fernandita y Samantita. Toda la próxima vía. La organización Huilas de Peluca. ¡Ajá! La Pepe, Luca. Los nocatrices. Comeniños. Échale, comeniños. Organización Huilas de Peluca. Organización Huilas de Peluca. ¡Ajá! ¡Venga la Gaita, burra! Rupera. ¡Qué milagro, Rupera! En ti no pasan los años, Rupera. ¡Ajá! Para mi compadre, Geo. ¡Toda la leximalía! Para Richard TV Discos Alex Producciones Discos Abrazos Alexander Yuritsi Lupita y los Egeos Yvina TV Jueves Échale sabor Y compadre Para todos los Egeos Venga el tropón Venga Egeos Luis Contra Juchos Venga Egeos Gigantes Hoy nos acompaña el ingeniero de Miguel Martínez Que Dios y la Virgen no tengan su santa gloria Ahí está mi compadre El Moreno No mames Tú la estás llevando Échale sabor La organización Príncipe Fernández Para Checho con el conchidit Darle Maure Echarro Márcio Mollasiojo y el güero Para la Chebe Chebe Barras El pequeño también es un sabor Y su mame Chebe Barras es de Toyocá Allá nos vemos el sábado Ahí va Y se Sabor Los Ultra Juniors Los local Mollas de Juárez y nietos del barrio Primos Salidas Hola malas Un saludo para el Raider Para los chicos locos Danillo Publicidades Estas son las cumbias bolimixeras Mira que sabor Mira que sabor Llegó la organización ABCR Llegó Club Invencidad Oye Hijos maniáticos Y Mario Boys De Guilazos Albaloya Siempre con el gigante cóndor La China La China La China La China La China La China Vámonos De acá Leche querétalo Para Leche y José y Marlet Vámonos De aquí Años grupos Atenciones Quintosa Para la famosa Adrianita Clemente A todos los dieciocho primos SH José María De acá les saludos La organización de unidos El famoso cotizador Necesita J.C. Hijos sartén pequeños arcoíris Para la familia Ferreira González Para José y Manuel y Estela Oye que sabor Venga la gaita burra Para mi niña Hermosa esquina Para todo el barrio de la selva Para todo el barrio de la pera Charritos Échale su amor Publicidad de Zulandor Llegó mi gente de Jocotitlan presente Hijos de la noche Nicaralito el Guasol a la tele Aya Sabroso La organización J.D. Ya nos acompaña el cross y el milo De Talibán Llegó lavado a Primos Hernández La organización LLS Maldita Escuela del Vicio Con orgullo de Toluca Desde 1997 Ners se aloca Cabernas y el Perico y el Calacas Noche buena Bola El botas y la banda de San Diego de los Padres Sabroso Mira que sabor Para los niggies de Jalablanco Para Kiki y el Maracas El perro Sale Sabroso Para Manny Oser y su pequeña Regina Desde la Tila La Sancera Hijos magnáticos La bajita es magnática La organización navales de Tlajuizanza Alex Ardes y el Willy Buu Y Cogna Hoy nos acompaña la flexionaria Toda la perra vida Rolivir Toda la perra vida Rolivir Eso, Milleo Sabroso Algo sabroso Que estamos hoy Pues a Nijana Los dijo Quien dijo que no íbamos a venir Ya se la pedaron Porque ya somos aquí Morros de la 312 Para toda la organización Que ya Nos acompaña Como a los viejos tiempos Alexito y su amor Miriam Bueno, y más nada Son saluda sesión Para toda la banda La organización sonidera